La Unidad Administrativa Especial de Salud de Arauca confirmó que los dos municipios donde ya cumplieron con el 70% del esquema de vacunación contra el COVID-19 es Puerto Rondón y Cravo Norte. Por el momento, allí se podrá levantar la medida del uso del tapabocas. El Ministerio de Salud y la Protección Social le hizo un llamado a los departamentos del país para que verifiquen qué municipios cuentan con el 70% de la población vacunada contra el COVID-19 para levantar el uso del tapabocas. Municipios que tengan esquemas completos de vacunación COVID y ya tengan el 70% de la población vacunada. En el departamento de Arauca tenemos dos municipios, como es Cravo Norte, que ya tiene una cobertura del 80 por punto 7 en esquema completo, o sea, en esta medida adentra Cravo Norte y sigue el municipio de Puerto Rondón con el 75.8%. Está muy próximo el municipio de Arauca que está en el 69%, le falta un punto, por eso Arauca todavía no ingresa en esta medida. Entonces se quedaría solamente Cravo Norte y Puerto Rondón y en espera de que en un tiempo muy rápido, ojalá esperamos que en un término de una semana, ya pueda Arauca empezar con esta medida. Por ahora iniciamos Cravo Norte y Puerto Rondón. La unidad de salud de Arauca fue clara que el levantamiento del uso de tapabocas para los municipios de Puerto Rondón y Cravo Norte, que ya cumplieron con el 70% de vacunación, son en espacios abiertos. Sí, son espacios abiertos, en una cancha, en donde se haga de pronto alguna actividad grande, donde hay buena influencia de aire, de todo esto, buena fluidez de aire, ventilación. Entonces son estos espacios. Pero si yo voy a estar en un sitio cerrado, pues acá sí se continúa con el uso del tapabocas. De mi parte o de parte del programa Amplio de Inmunización y de toda la unidad de salud y de todos los actores, invitamos a la comunidad. Acá necesitamos el apoyo de la comunidad. ¿Por qué? Porque es que la vacuna está disponible, tenemos suficiente disponibilidad de vacunar en el departamento. Todavía nos faltan 99.964 personas por iniciar esquema de vacunación, 128.666 por completar el esquema de vacunación y en refuerzo nos faltan 189.820 personas. Así que la invitación es las personas de todos los municipios, por favor, que no hayan iniciado su esquema de vacunación, hay disponibilidad de vacuna para que poco a poco, en todas estas medidas que se van dando, que va generando el gobierno nacional, pues los municipios se puedan ir beneficiando y se pueda llegar aquí con estas directrices nacionales. En la población de 3 a 11 años de edad, la vacunación contra el COVID-19 no ha subido del 44% en el departamento de Arauca. Sí, con relación a la vacunación en niños y niñas de 3 a 11 años, hemos notado que no hemos subido más del 44.4%, es decir, todavía tenemos municipios donde la cobertura de vacunación de COVID con COVID en los niños está muy baja y recordemos que nuestros niños ya ingresaron a los colegios y son espacios cerrados, los salones donde van a haber más aglomeración y va a estar en riesgo el niño, la familia, igual que los docentes que están todo el tiempo con ellos. Ya en los niños de 12 a 15 años llevamos una mejor cobertura, llevamos en el 79% con primera dosis y un 45.4. Tenemos disponibilidad de vacunar tanto de Sinovac como de Pfizer para iniciar o continuar los esquemas en niños de 3 a 11 años y en niños con Pfizer de 12 a 17 años de edad. La máxima rectora de la salud de Arauca cuenta con suficientes biológicos para seguir vacunando contra el coronavirus. En el momento en Sinovac tenemos más aproximadamente de 10.000 vacunas, de Pfizer también tenemos una muy buena disponibilidad, un aproximado también de unas 10.000 vacunas, así que hay disponibilidad de todos los biológicos que hacen parte del esquema para COVID y no tendríamos pues ninguna situación para decir que no accedemos al proceso de vacunación. Al parecer, el municipio de Arauca en los próximos días alcanzará el 70% en esquema de vacunación contra el COVID-19 y podrá levantar el uso del tapabocas.